El videoclip que estás a punto de ver fue realizado por la producción de La Nueva Sangre Grupera. Nuestras producciones cubren al 100% los requerimientos técnicos de todos los canales de televisión, incluso los internacionales. Comunícate, tenemos costos muy accesibles y resultados profesionales para cualquier presupuesto. Música Parecía una fuerte enfermedad que ya no quisiera recordar Pues tenía tu nombre Me sangraba el alma y en verdad el dolor me hacía trastornar Ingería tu nombre Me sentí el hombre más triste del mundo Me sentía morir Un deseo suicida me asaltó Me sentía que yo sin tu amor Solo olía tu nombre Fue tu tiempo de odio Fue tu tiempo de odio y dolor Como un cuento viejo sin color Me dolía tu nombre Me sentí el hombre más triste del mundo Te sentí morir No Ya no quiero verte más Me lastigas Ya no quiero verte más Me haces daño Me haces daño Me haces daño Ya no quiero verte más Me lastigas Ya no quiero verte más Me haces daño Me haces daño Yo no quiero verte más Me lastimas, ya no quiero verte más Me haces daño Ya no quiero verte más Me lastimas, ya no quiero verte más Me haces daño Me haces daño Me sentí el hombre más triste del mundo Me sentí morir Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie Tú también puedes participar Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp Y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!